¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que todas se encuentren muy muy bien. Yo soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida a este nuevo video y a este canal, a donde te invito a que te suscribas en un botón rojo que hay por aquí debajo. Y también te animo a seguirme en Instagram, donde me encuentras como claumelocotonyt, básicamente porque vamos a estar haciendo unos sorteitos por allí y no quiero que ustedes se los pierdan, quiero que ustedes también reciban regalo y pues nada, allí las espero. Síganme allí que allí estoy todos los días. Les contesto todos los mensajes que ustedes me mandan y pues nada, ahí estamos interactuando. Bueno, les cuento. Hoy vamos a hacer un maquillaje con estos preciosos productos que me regalaron el año pasado las personas o todo el equipo de Ana María Cosméticos. Hice este look que me están viendo en este momento con el cuarteto de sombras de Ana María en el tono otoño y el rubor dúo aceituna. Miren, está hermoso, de verdad, hermoso, hermoso, hermoso. Ahora, todo el maquillaje está hecho solamente con productos Ana María, ¿listo? Así que pues no se vayan de aquí, quédense que seguramente les va a gustar y si al final del video les gusta, pues me regalan un like y lo comparten en sus redes sociales. ¿Listo? Besitos. Quiero contarles que lo primero que hice fue poner mi crema humectante o hidratante, la que tú uses, y después puse el protector solar de Ana María, que es este, es un producto nuevo de ellos, con factor de protección 50, protector solar, que yo realmente lo recomendaría para personas que tengan piel grasa o mixta. De verdad que no deja una sensación grasosa y de hecho acá dice rápida absorción, no grasoso. Es para todo tipo de piel, pero es un protector solar en tipo gel, en crema gel. El primer paso es hacer las cejas con el kit de cejas de Ana María Cosméticos y de este ya les hice un video, una video reseña, así que si la quieren ver al final del video les dejo en la pantallita para que ustedes le den un solo clic y les lleve directamente a la reseña y les enseñe también cómo hacer el maquillaje de cejas. Ahora voy a usar el kit de sombras de Ana María Cosméticos, este es el tono otoño, es un cuarteto y viene con unos aplicadores súper suavecitos, yo ya los usé, bueno, si usas primer póntelo en el párpado. Voy a tomar este color, que es un color como curva o meloncito, muy muy clarito y la idea es que hoy hagamos un maquillaje súper súper natural, como el maquillaje del día a día. Estos tonos son mate, estos tonos no brillan, así que va perfecto para el día a día. Ok, y con un pincel para difuminar, como este que parece una escobita. Entonces lo que voy a hacer es tomar este café de acá, un poquitín, y lo voy a usar como un tono de transición en el huesito de la cuenca, aquí. Ahora de esta misma paleta voy a tomar el otro cafecito, que es un tono que sí tiene brillito, también con un pincel para difuminar, y lo que voy a hacer es ponerlo en la cuenca. Ahora tomo otro poquito y lo que voy a hacer es como mandarlo por acá adelante. Todas las maquilladoras dicen como si fuera una B. Una y dos, ahí se hace la V difuminado, no rayado, sino difuminado. Solo difuminas con el pincelito de brochita, pues este despelucadito, así, y ya. ¿Ven? No se nota en ningún momento donde cruzaste la línea, o parece que fuera uno solo, pero que se va degradando. Ahora con el mismo aplicador, pero en la zona que va como puntudita, y este color clarito, que es un beige hermoso, lo que voy a hacer es poner debajo de la ceja, como iluminación con este color. Pero tampoco debe quedar rayado, sencillamente pues voy como acariciando, y así mismo voy difuminando. Solo quiero que quede la iluminación y ya. Aquí no sé si ustedes lo pueden notar, que parece que hubiera cortado la línea de transición. Eso es lo que digo que no debe quedar. Lo que voy a hacer es volver al pincel de difuminar, y aquí donde se ve un poquito cortado, voy a volver a hacerle una pasadita con el pincel, suavecita. Ya me hice correcciones, y ahora lo que voy a usar es la BB Cream de Ana María Cosméticos, yo la uso en el tono medio. Recuerda que una BB Cream es mucho más liviana que una base, no es lo mismo, si tú quieres alta cobertura o algo así, es completamente diferente. Esto es como para el día a día, como para vernos muy frescas. La BB Cream es así, bien cremosita, es una crema con color. La puedes aplicar con los dedos, esparcirla con los dedos, o la puedes esparcir con una esponjita, igual que como lo hacemos con la base. Yo voy a usar mi esponjita. Hoy voy a usar el polvo suelto de Ana María Cosméticos, y yo lo estoy usando en el tono 6, que es un tono medio. Entonces lo abro, me gusta que tiene un seguro acá. Destapo el seguro. Y yo normalmente no lo riego en la tapa. Como está nuevo, prácticamente, entonces yo lo que hago es darle golpecitos, y con los golpecitos él va saliendo, y se empieza a regar por todo este pedazo, que es lo que yo voy a usar realmente. Voy a usar esta brocha, que mucha gente dice que es para base, pero a mí me encanta, para polvo realmente. Es de la marca Fifery. No sé si lo pronuncian así realmente, pero leyéndolo dice así, y encuentran de estas brochas en la sienta de Ana María también. Ahora voy a ir con la parte interesante, y muy importante, de todo el maquillaje, y es el rubor. Yo estoy usando este tubo, que se llama Aceituna. Los rubores, como el kit de cejas, viene con un acetato, y la brochita, para ponerme el rubor. Entonces, bueno, esta brocha también es de Fifery, como la de polvo que tengo, y también la pueden encontrar en las tiendas Ana María. Pues yo he visto que ahí venden la marca Fifery, entonces supongo que ahí la pueden encontrar. Bueno, voy a tomar el más rojito, que no es rojo, es como un ladrillo. ¿Lo ven? Queda súper lindo. Me encanta. Hay diferencias, ¿no? Quiero que vean que me acerco, y no es un maquillaje súper invasivo, o sea, como que no te queda como un pegote, o como si tuvieras puesto una base súper fuerte. Es muy, muy livianito, y te va a hacer dar un look arreglada, pero pues natural, dentro de lo normalito. Entonces, pues bueno, este es el resultado, del maquillaje con los productos de Ana María Cosméticos. Espero que les guste, que se animen a comprar los productos de ellos, porque realmente son muy buenos, y pues a mí me han encantado. Así que bueno, nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Recuerden seguirme en las redes sociales, te invito a seguirme en Instagram, porque ahí vamos a estar haciendo muchos sorteos de ahora en adelante, y quiero que tú no te pierdas ninguno. Besos y abrazos para todos ustedes, que Dios les bendiga. Chao.